Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Baldor. Multiplicación. Multiplicación de polinomios por monomios. Ejercicio 39. Problema número 6. En el ejercicio 6 hay que multiplicar este polinomio por este monomio. Este, como tiene tres términos, se denomina trinomio. Este se llama monomio porque tiene un solo término. Ambos son polinomios. Esa es la palabra genérica. Primero indicamos el producto. Escribimos el monomio. 3 a la 2, x a la 2. Y dentro de un paréntesis asociado el trinomio. Entonces ahí vamos a tener dos factores. Uno de ellos es el monomio y el otro es el trinomio. Luego procedemos a multiplicar cada uno de los términos del trinomio por el monomio. Aplicando pues la ley distributiva. Y siguiendo el orden que describo a continuación. Primero los signos, luego los coeficientes numéricos y por último la parte literal. Al multiplicar los signos hay que tener presente la ley de los signos. Entonces multipliquemos el primer término del trinomio por el monomio. Más por más da más. 3 por 1, 3. Y ahora la parte literal. A la 2. x a la 2 por x a la 5. Cuando se multiplican potencias de la misma base. Se escribe la base común y se suman los exponentes. 2 más 5 es igual a 7. Ahora multipliquemos el segundo término por el monomio. Más por menos, menos. Cuando se multiplican dos cantidades con distintos signos. El resultado es negativo. 3 por 6, 18. Ahora la parte literal. A la 2. Y x a la 2 por x a la 3. Se escribe la base común y se suman los exponentes. Y por último multiplicamos el tercer término por el monomio. Más por menos, menos. 3 por 8, 24. A la 2. Y x a la 2 por x a la 1. Da x a la 3. Y este polinomio ya está ordenado. Está ordenado en forma descendente respecto de la x. De tal modo que al multiplicar este trinomio por este monomio se obtiene 3 a la 2, x a la 7, menos 18 a la 2, x a la 5, menos 24 a la 2, x a la 3. Así concluye la solución de este ejercicio. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.